Estamos con Rodrigo, con Magui y con Germán en el Club Estudiantes. Bueno, vemos un gran despliegue, muchos voluntarios trabajando. Bueno, contanos un poco, ¿qué es todo esto? Básicamente somos un grupo de personas que empezamos a reunirnos, a ver qué podíamos hacer para ayudar. Y Mauricio García, uno de los integrantes, tenía contacto con el Banco de Alimentos de Tandil. Bueno, empezamos a hacer las tratativas, a ver, en realidad lo tomamos como referencia de ellos para organizarnos, para poder hacer algo que, más allá del tema de la pandemia, trascienda en el tiempo. Y, bueno, en definitiva empezamos a organizarnos para poder implementar el Banco de Alimentos acá en Olavarría. Y en todo este transcurso de la organización nos avisaron que habíamos conseguido 20.000, que ellos nos conseguían a través de McCain, 20.000 kilos de papa para donarnos, que nosotros teníamos que encargarnos de lo que era el transporte, la logística y, obviamente, la distribución acá en la ciudad. El primer viaje pudimos hacerlo gracias al Fortini, Bolsa de Alavarría y BW Logística. En esta ocasión el transporte nos lo donó Pascua, Bolsa de Alavarría nos volvió a donar bolsas y el club estudiante nos prestó a la institución. Tuvimos contacto con los comedores, con la mesa de emergencia, sociedad de fomento y, bueno, trabajamos en conjunto con ellos para poder llegar a la gente que más lo necesita. También con las escuelas. Llamamos a todas las escuelas que están entregando el bolsón a los alumnos para poder reforzar eso que dan. Hoy son las papas y seguramente me imagino que va a haber otros alimentos y demás por el momento que van a llegar. Estos recién son los primeros pasos que estamos dando como grupo. La idea es ir a más todavía. Germán, contanos un poco, recién Rodrigo nos decía el tema del Banco de Alimentos de Alavarría. Bueno, ¿cómo viene esta cuestión? ¿Cómo viene encaminado? En realidad la idea es poder replicar el proyecto del Banco de Alimentos en Alavarría. El Banco de Alimentos es una ONG, una entidad sin fines de lucro, que su función principal es ayudar a la gente. Lo hace a través de las instituciones. No es ayuda directa a la gente necesitada, sino que se trabaja, como lo estamos haciendo en este momento nosotros, convocando a sectores que tienen llegada a los sectores más necesitados, Mesa de Emergencia, la Federación de Sociedades de Fomento. Y en este caso estamos tratando de sumar lo que es escuelas. No solo aquellas que tienen comedores o cuota asignada por el Consejo Escolar, sino también todas aquellas que han podido armar en este tiempo por necesidad también comedores o merenderos o lo que sea. La idea sí es seguir y continuar en el tiempo, como lo explicaba Rodrigo, y empezar a funcionar de la misma manera que funciona el Banco de Alimentos. La idea es constituirse jurídicamente, pero bueno, eso requiere de varios pasos y muchas más reuniones y un poco más de rodaje en esto que es bastante complejo. Los voluntarios en un principio son conocidos, gente amiga que viene a ayudar, también gente de las diferentes entidades, comedores, mesas de emergencia que nos da una mano. Y bueno, también a través del Instagram tenemos que a veces esto recién arranca, así que pedimos voluntariado ahí para que también se pueda acercar gente que no conocemos directamente nosotros y empezar a hacerlo cada vez más abarcativo. Entonces, toda la gente que se quiere acercar, que quiere colaborar y demás, lo hace el Instagram, que si querés repetirlo, decilo, así se contactan. Sí, el Instagram es sustentar alimentos de Olavarría. Ya te digo, recién estamos arrancando, pero bueno, la idea es que también a través de las redes sociales podamos difundir la futura campaña y las novedades que van surgiendo con el tema. Previo a esto ya habíamos tenido contacto con la sociedad rural para ver si nos da un galpón, un lugar de acopio. Como te decía, esto de la papa es de ahora, de la emergencia, como ya sabemos. Pero la idea es que trascienda, así que bueno, nos estamos moviendo, como decía Germán, para conseguir la personalidad jurídica, poder establecer el banco de alimentos y para eso necesitamos infraestructura. Así que bueno, ahí vamos.